Padre, quiero confesarme. Dime lo que has hecho, hijo. Nada, padre. No he pecado, pero voy a pecar. Voy a hacer todo el mal que pueda. Necesito que me ayude a contactar con el demonio. Sara, ¡corre! ¡Vete! ¡En paso! ¡En paso! ¡Aquí! 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 ¡Mira, padre! ¡Mira cómo vuelo! ¡Como los ángeles! Es que es un aviso para los 10 millones de gilipollas que están viendo este puto programa. El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? ¡Esta misma noche! ¡Suscríbete al canal!